Bueno queridos suscriptores, pues vamos de regreso Miren hasta ahorita, hasta ahorita vamos para la casa porque pues ya Estamos de regreso y vamos a Vicentita al salón de belleza Y aquí ando con Marcelo y también Chusbeli Y también atrás está tuyo, ahí viene como garrapatía frente ¿Te cansaste Marga? ¿Te cansaste? Un poco ¿Un poco? Sí Ah sí, porque como pues este, por el tiempo pues a veces es un poco así como que estresante Pero lo bueno es que ya vamos de regreso a casa ¿Qué horas son? ¿Cómo a la hora? ¿Qué? Una Una de la tarde Una de la tarde Sí Ah, si tardamos horas, ¿no? ¿Como cuánto? Unas dos horas Dos y media Dos y media Lo que pasa es que aquí queridos suscriptores está haciendo demasiado calor que como no tienen idea ustedes Y entonces pues esto pues agota bastante Sí Sí Sí, porque No, ni mejor estamos en moto porque bajo el sol es más agotado Sí Ahorita ya vamos a llevar a entrar Esta dulce Ay no Me sonó la espalda Esta, mira más Mi cagada Hay que compartir Díseme Ah sí, uno le comparte ¿Quién no había escuchado bien? ¿Quién no había escuchado bien? ¿Quién no había escuchado bien? Ah, sí Yo siempre pienso de bien su coñado Este Marcelo Ay Estaba trabajando en la boli Cada vez que miramos una publicación Por un tiempo nada más Sí Ahí vienen los poli Ahí vienen los poli Alias ratitas Pues aquí los policías en Guatemala en vez de cuidarnos nos roban Sí Son unos corruptos Y aquí en Guatemala sí, la verdad que sí hay mucha corrupción Los policías aquí, la ley está chuequísima A veces se hacen paradas Ah, pero esos son los nacionales, ¿verdad? Ah, sí, aparte los PMT Sí, los nacionales, los PNC Aparte son los PMT y aparte son las de Provial Las de Provial Mi respeto para ellos porque son estrictos Y hacen retenes pero donde están O sea, son tres grupos En cambio estos policías hacen retenes pero donde solo hay dos Y lo hacen nomás para que no les suelte algo Varias veces que hemos venido acá con Marcelo Siempre nos paran y empiezan, ¿verdad? Y si uno... Ellos buscan la manera de cómo o sea Que uno... Por decir así, si uno deja la moto en otro lado Y según ellos no es parqueo Pero ya multa 500 que sale Y a veces lo hacen por ganas de fregar Va a Marcelo porque Por ejemplo, allá en San Antonio Hemos visto de que Supuestamente no hay O sea, no es este... Público Te dejan las motos No es parqueo público Pero hemos visto varios Y no dicen nada Y ahí a veces solo cuando quieren fregar Llegan Sí, así es Así es Tomasita Es rico que se siente el aire Ah, porque con la sombra Bueno, yo vería ya va con sueño Pero yo, porque ya la carita de Yusbeli Ya no despeja Que quede dormirse Oye, Yusbeli Ahí compartí Yusbeli Te salve mi amor, oíste Yusbeli, muchachos Nos va a dormir Te agarrate, mija Porque si no, está fregado La otra vez íbamos en la moto Y Yusbeli que se quería ir Donde el papá de frente Y ya se nos caía en la carretera Yo me asusté como no tienen idea Es muy peligroso Y yo por eso no dejo que se vaya ahí Ahorita solo porque pues Trajimos a Margarita Es que viene Yusbeli ahí Sí, de enfrente De lo contrario pues está haciendo Y se va a ver qué anda haciendo ahí el pelo A mí la llevo agarrada Porque me da pena Ahí va el Manos Peluz En su carro Para que hoy no iba más rápido Porque él piensa que es carretera Sí, siempre se hace ese señor Otra vez Miren acá, que fresco donde hay árboles Sí, la verdad que donde hay árboles ayuda bastante porque la verdad que es muy fresco y entonces ayuda demasiado Ahora donde no hay árboles, pues demasiado sol y está muy fuerte Y llegamos, vienen acá las personas a pintar ahora los bordillos de la calle de blanco Ya son los días para Navidad Pasaje en mano, por favor Pasaje en mano, entrada Don Tawal Bueno, aquí decimos Don Tawal, pero el callejón se llama... ¿Y quién baja? Yo Ya me va a bajar yo Bueno, pues miren, ya vamos para allá Bueno, pues ahí viene María Y Vicenta Bien hecha en tía Es que era un perrito Es que no cabemos todos en la moto Bueno, ya vamos Vamos, vale Bueno, ya vamos para la calle de regreso Como decimos, ya venimos ya del salón de bebé donde nos hicieron cambios de lugar Así es, queridos inscriptores Tía Adiós Adiós Sí, sí Y ahorita vamos de regreso a la calle allá con mamá A ver qué ahí está Sí, ya hizo el almuerzo Ya se cocieron los frijoles Bueno, así es como han escuchado muchas veces Ya vamos para casa de mamá ¿Te cansaste María? Sí Pero si no hicimos nada Por el sol Está fuerte el sol hoy Y la chenta no se diga Y se va a dormir Ay no, la chentía Chentía, despertate Chentía Y va Vicenta, miren ¿Te llenaste Vicenta? Sí Sí Ah bueno, chenta ¿Qué? También chentía Sí, chentía Así es Vicentita Ajá Pues sí, Vicenta Así está la cosa Sí Los hombres salen para el campo jugando pelota Sí, los domingos juegan, ¿verdad? Sí Campeonato navideño Porque como ya siempre hacen eso Sí En el mes de diciembre Sí Siempre hay campeonatos Pero bueno Bueno, así es queridos amigos y amigas que nos ven Qué ánimos de María, miren, ve Bueno, así es queridos los suscriptores Vamos a llegar al parte final del video Bueno, así es como quedó Vicenta Como también el que lo mandó a hacer Que es el padrino de ella Que es la familia Y a José Cornelio Y a José Cornelio Te agradezco mucho a José Cornelio Muchísimas gracias por brindar un apoyo a usted a Vicenta Muchísimas gracias Que Dios siempre le bendiga a usted A su familia A todos los suscriptores Y ya está Vamos a llegar al parte final del video No olviden suscribirse, darle like, comentar Y suscribirse a nuestro canal Saludos para todos los suscriptores Así es Saludos a todos Y Dios los bendiga Nos vemos Adiós